Muy buenas, hoy os traigo una tarta súper sencilla. La base tiene un toque especial porque lleva avellanas y cacao y el relleno queda cremoso y suave. Es ideal para días calurosos porque cuanto más fría la tomemos mucho mejor, pero en realidad queda perfecta para cualquier momento. Antes de empezar, si te gustan los vídeos que hago no te olvides de suscribirte para no perderte ninguno. Y recuerda que en loecocinadoyo.com te dejo la receta escrita para que puedas imprimirla. Para la base vamos a necesitar 180 gramos de galletas maría, 100 gramos de mantequilla, 15 gramos de cacao en polvo sin azúcar, 50 gramos de avellanas tostadas, 15 gramos de sirope de ágave o de miel y un molde desmoldable entre 15 y 20 centímetros de diámetro. Y para el relleno sólo vamos a utilizar dos ingredientes, 400 gramos de queso crema y 400 gramos de la crema de avellanas que más os guste. Los dos ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente. Como siempre, vamos a empezar triturando las galletas maría hasta que queden como arena de playa y las pasamos a un bol. También vamos a triturar las avellanas tostadas. Las pasamos al bol y añadimos el cacao en polvo. Con unas varillas mezclamos los ingredientes hasta eliminar todos los grumos. Cuando ya no queden grumos, fundimos en la mantequilla en el microondas y la añadimos. Y también vamos a echar el sirope. Seguimos mezclando hasta que nos quede una masa compacta. Cuando aplastemos la mezcla y guarde la forma, ya podemos pasarla al molde. Con una cuchara o con una espátula la vamos repartiendo por toda la superficie. Alisamos y nos aseguramos de que queda bien nivelada. Y ya tenemos la base. La vamos a guardar en la nevera para que endurezca. Y mientras vamos a preparar el relleno. En un bol grande ponemos el queso crema y la crema de avellanas. Con una espátula vamos a mezclar muy bien hasta que desaparezcan los grumos. Y nos quede una crema homogénea. Si os animáis a hacer la crema de avellanas en casa, aquí os dejo una receta. Si os resulta más cómodo podéis mezclar la crema con unas varillas. Y si veis que queda algún grumo en la mezcla, siempre podéis pasarla por un colador. Cuando tengamos una mezcla uniforme y sin grumos, sacamos el molde de la nevera y lo rellenamos. Agitamos suavemente para que la crema se vaya sentando y alisamos la superficie. Tapamos la tarta con papel film y la guardamos en la nevera de 2 a 3 horas o hasta que endurezca. Pero como siempre, mucho mejor si la dejamos hasta el día siguiente. Para la decoración voy a usar un poco de crema de avellanas y unas cuantas avellanas tostadas. Sacamos la tarta de la nevera y con mucho cuidado retiramos el molde. Calentamos una espátula en agua caliente, la secamos y repasamos el borde de la tarta. Cubrimos la superficie con una capa de crema de avellanas. Con una cuchara le damos un poco de forma y para terminar repartimos las avellanas troceadas. Y así es como queda, debe conservarse en la nevera hasta el momento de servirla. Si queréis seguir viendo recetas de tartas tan fáciles como esta, os dejo alguna más en la caja de información. Como siempre, podéis darle a me gusta, compartir el vídeo o dejar un comentario. Y nada más, nos vemos por las redes sociales. Millones de gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.